A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Meganoticias, a debate con nosotros Patricia Bugarín, es directora general de OCRA, la oficina coordinadora de riesgos asegurados. Doria Vélez, directora de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano. Gracias Patricia, gracias Doria por estar con nosotros esta tarde. Gracias Patricia, ¿es correcto el dato de que en el caso del robo de vehículo es la cifra más certera que existe cuando el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública o cuando las fiscalías de los estados, las fiscalías de los estados sobre todo, informan, las secretarías estatales de seguridad pública informan sobre este delito, que la cifra negra es muy baja, que realmente los casos que informan son los que en realidad ocurren, Patricia. Muchas gracias, primero que nada, Juan Carlos, es un gusto estar con ustedes, por supuesto con alguien tan apreciado como el Observatorio Ciudadano, representado por Doria Vélez. La verdad es que tendríamos que precisar algunas cuestiones, Juan Carlos. Mira, en el caso del robo de vehículo, tenemos una problemática en cuanto al momento en que se sube la información. Hemos observado que, como ustedes bien saben, los datos de vehículos que son robados y recuperados deben ser informados al Registro Público Vehicular para llevar una base de datos confiable en la cual la ciudadanía pueda verificar si un vehículo ha sido reportado como robado. Hemos tenido un trabajo muy intenso por parte de la Oficina Coordinadora, con el Repube y con diversas autoridades, para ver la importancia de que la información se suba a tiempo. Esto no ocurre en todos los estados. En muchos de los estados, a pesar de que existen las carpetas de investigación, la información de dichas carpetas no se sube con inmediatez. Eso significa que hay un retraso en la información, de tal manera que en muchas ocasiones un vehículo que tiene un reporte de robo a una compañía aseguradora, es decir, un vehículo particular asegurado. Si no está subida la información al Repube, lo que ocurre es que puede estar circulando por todos los estados del país o incluso salir al extranjero, como nosotros tenemos casos reportados, y el vehículo no se había subido el reporte. Entonces, sí tenemos una cifra que no sabría decirle, yo tal vez no la llamaría cifra negra, pero sí hay una información que no llega exactamente a las autoridades y que es parte de lo que estamos trabajando con ella. Necesitamos información puntual, necesitamos que las fiscalías del país suban la información de manera correcta, la suban lo más rápidamente posible al Repube, para que en un momento dado que los vehículos están circulando puedan ser detectados al trasladarse de un estado a otro. Entonces, difícil decir que no existe absolutamente cifra negra, principalmente por este dato. Y yo creo que a lo mejor hay un pequeño porcentaje de casos en los cuales los afectados pudiera ser que no dan la información. Puede ser muy sesgado y a lo mejor pequeña, pero sí existe. ¿En qué casos ocurre? En caso en que el vehículo fue utilizado para la comisión de un delito diverso, por ejemplo, extorsiones en donde se paga con el vehículo y evidentemente a la víctima le advierten que no deberá reportar el robo bajo amenaza de causarles otro daño. Entonces, creo que esa parte hay que considerarla prudentemente, Juan Carlos. Sí, el principal incentivo, me imagino, Doria Vélez, para que un propietario de un vehículo denuncie el robo del mismo es cuando está asegurado. De lo contrario, pues no va a poder recuperar el vehículo o no va a poder recuperar el valor del vehículo o lo que le tenga que regresar el seguro. Pero no todos los carros en México están asegurados, Doria. Así es, un gusto saludar a Patti, que ha sido una gran aliada del observatorio, y a ti, Juan Carlos. Patti justo comenta un tema muy importante, que de hecho el comportamiento de la cifra negra del robo de vehículo es más o menos el mismo en la mayoría de los países. Justo por este incentivo a tratar de recuperar al menos una parte del valor del vehículo que fue robado, pues sí hay un incentivo de la víctima a tratar de denunciar que fue sustraída su propiedad. Sin embargo, pues coincido con lo que menciona Patti, ¿no? También en este caso hay bastante desincentivos a tratar de recurrir con la autoridad. Aquí creo que sobre todo esos desincentivos es cuando se trata de algo que se encuentra al margen de la ley, ya sea porque fue utilizado para perpetrar algún otro ilícito, o bien creo que es un fenómeno que aún todavía no exploramos del todo en México, que es lo que sucede con todo ese parque vehicular de autos chocolate, ¿no? Que justo hay un severo problema que todavía no sabemos qué tantos de ellos son sustraídos, y que incluso en algunas entidades del norte algo que encontraban es que justo como ellos no contaban con las placas correspondientes, y a veces circulaban sin placas, o con otro tipo de número, pues era muy fácil robarlos, y que posteriormente el dueño de la unidad no acudiera a denunciarlos. Sin embargo, sí hay que mencionar que respecto a otros ilícitos, como lo es la extorsión, sí es un delito que tiene una baja cifra negra, justo por los incentivos que comento. Sí, Patricia Bugarín, cuando se roba un vehículo, fundamentalmente se utiliza para cometer otros delitos, se roba para cometer otros delitos, los autos robados se utilizan para hacer y cometer otros delitos. Bueno, efectivamente mencionas un punto interesante, Juan Carlos. La comisión del delito de robo puede ser con el objetivo específico de apoderarse del vehículo, pero también es un medio. En ocasiones sabemos que el vehículo puede ser utilizado, ya sea para el desguace, es decir, el desarme, la venta de piezas, comercialización de las piezas, pero hay muchísimos casos en el que el vehículo es utilizado para la comisión de diversos delitos, como pueden ser, y son muchos. Entonces, es bien importante el análisis de para qué se está robando. No hay un solo caso, por ejemplo, de secuestro en el que no se utilice uno o varios vehículos, que por lo menos en el tiempo que he trabajado en temas de administración y procuración de justicia, no ha habido un solo ilícito de secuestro en donde no hubieran participado por lo menos dos o tres vehículos. Entonces, la comisión del delito de robo también es un medio. Es no solamente la finalidad de apoderarse de él, sino para cometer otros delitos. Como es, decíamos, secuestro, homicidios, trata, trasiego de droga, manejo de armas, etc. Entonces, creo que tocaste un punto medular en por qué es importante investigar para qué se están robando los vehículos y cómo se están moviendo. Mira, un estudio muy importante que hemos llevado a cabo en la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados OCRA ha sido información que hemos compartido con autoridades, porque los estados tienen que estar verdaderamente comunicados hacia dónde se van los vehículos. Esto es, un vehículo difícilmente queda contenido en el mismo estado en el que fue desapoderado. El vehículo se traslada de manera inmediata. Nosotros hemos hecho análisis estado por estado y tenemos información porque cada estado sabe qué le robaron, pero en la Oficina Coordinadora localizamos vehículos, así que sabemos dónde los localizamos. Así que te puedo decir que en los estados de la zona media del país, generalmente está más contenido, se mueven dentro de esa franca o esa especie de cinturón. Pero en el caso del norte, por ejemplo, solo mencionaré un estado, en el caso de Sinaloa, lo que se roban en Sinaloa lo localizamos en aproximadamente 22 estados del país. Es decir, vehículos que fueron robados en Sinaloa los podemos encontrar en Campeche, en Veracruz, en Ciudad de México, etc. Entonces, la alta movilidad necesitaría por parte de las autoridades una información muy actualizada y muy rápida para que el vehículo no transite por medio del país sin que las autoridades lo sepan. Entonces, la información que te menciono, lo que nos indica es, uno, hay que analizar el estado donde se cometió el ilícito, hacia dónde corre el vehículo, cuál es la finalidad del robo. Te mencionaba que nosotros hemos detectado vehículos localizados en Europa, por ejemplo, en África, en América del Norte, en América del Sur. Los localizamos principalmente, y quiero agradecer el apoyo que hemos tenido de Interpol, a través de esa comunicación de información. Son las propias autoridades extranjeras que nos avisan la localización de los vehículos. Entonces, lo que decíamos, un vehículo en cuestión de horas o días puede estar siendo robado en un estado y lo encontramos o lo localizamos en algún país de Europa del Este. El tiempo más corto que nosotros hemos detectado, con un caso muy reciente, fueron 13 días. Un vehículo fue robado a su propietario en Jalisco, y 13 días después nos estaba avisando Ucrania que el vehículo se encontraba ahí. Entonces, la necesidad de la compartición de información y del análisis oportuno de la información para la toma de decisiones es algo indispensable si de verdad lo que se quiere es combatir el robo de vehículo y tener resultados positivos. ¿Y qué tipo de vehículo es el que se llevaron de Jalisco a Ucrania? ¿Qué marca? ¿Qué modelo? Este es un vehículo de alta gama, pero que, sin embargo, y lo debo señalar, a pesar de ser un vehículo de alta gama, resulta incosteable su retorno. Nosotros, para poder recuperar un vehículo, y te hablo y creo que vale la pena retomar lo que decía Doria, estamos hablando de que el incentivo de denunciar generalmente se da en aquellas personas que lograron asegurar su vehículo. Entonces, si el vehículo tiene un seguro, pues implica que es un vehículo de cierta categoría o de cierta calidad. Un vehículo de esa naturaleza que pudiera ser superior a los 800 mil pesos, un millón de pesos, etc., necesitamos analizar cuál es la viabilidad para el retorno del vehículo y, en la mayoría de los casos, si no es que el total, resulta incosteable regresarlos. Porque, en el caso de quienes cometen el ilícito, pues estaríamos hablando de que hay cierto tipo de tramos que ya tienen precisamente manejados, que no significa lo mismo para un particular, que pudiera ser todavía un vehículo propiedad de asegurado. Entonces, no hay la posibilidad de que retorne ese vehículo. Su costo, es decir, hacer una tramitación ante un país extranjero, máxime, si no tenemos un tratado de colaboración, pues puede ser totalmente inútil ya. Sabemos que está ahí, sabemos que lo recuperó la autoridad, pero sabemos también que no lo vamos a traer de retorno al país. Vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. Estamos con Patricia Bugarín, directora de OCRA, Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, con Doria Vélez, directora de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano. Continuamos en dos minutos. Estamos hablando sobre el robo de vehículos en México. Gracias. 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 A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Meganoteza. Debate, el delito de robo de vehículos se deriva del descontrol en la seguridad pública y a la falta de un registro público de autos. De acuerdo con Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, nuestro país no cuenta con la inteligencia para combatir este delito. Debemos hacer un llamado no solo a las compañías de seguros, sino también a quienes fabrican los vehículos a que implementen lo que se está haciendo ya en Estados Unidos. Esto realmente es una gran alarma para quien tiene un auto y que no tiene cómo hacerle frente a este tipo de robo cibernético. Con nosotros Patricia Bugarín y Doria Vélez. Doria, veo que la marca Nissan es la más robada. ¿Es la más robada porque hay muchos más vehículos Nissan circulando en nuestro país o porque tiene algún asunto de seguridad? Pues creo que respecto a ello habría que tomar en consideración dos cuestiones. Primero, pues sí, el parque vehicular que hay sobre estas unidades porque justo hay una, digamos que una mayor oferta para quienes roban los vehículos. Por otro lado, creo que también se tiene que tomar en consideración el tipo de uso que se le puede dar. Porque justo ese tipo de unidades que son utilizadas ya sea para alguna plataforma de movilidad o para brindar otro tipo de servicio, pues te facilitan la comisión de ciertos delitos. Creo que las características particulares de la unidad son las que incentivan que sean uno de los más robados. Y me parece que tampoco hay que dejar de lado pues los mecanismos de seguridad con los que cuenta cada una de las unidades. Porque quienes cometen los ilícitos tenemos que considerar que van avanzando, van adquiriendo tecnologías, van adquiriendo conocimiento. Y en muchas ocasiones superan incluso a los de la autoridad y a los de las empresas. Entonces en este sentido es algo muy conocido en los cuales pues ellos ya conocen la manera en que funcionan ciertos mecanismos de algunas unidades. Y me parece que justo la decisión que toman para poder sustraer determinada unidad vehicular o no, también depende pues del costo de oportunidad, de qué tan rápido lo puedes llevar a cabo. Porque en la medida en la que tú le inviertes cierto tiempo para sustraerlo, pues aumenta la posibilidad de que por pura casualidad algún policía te ubique en flagrancia perpetrando el acto. Pero si puedes llevar a cabo el robo de una manera sencilla y rápida, justo es uno de los mayores incentivos para que te digas, bueno, mejor me voy por esa unidad en lugar de esta otra, que tiene unos mecanismos de seguridad mucho más complejos y que si bien sí los puedo franquear, bueno, me tomaría mucho más tiempo y entonces me pongo yo en una situación un poco más vulnerable para que justo merezca algún tipo de sanción. Sí, entre más nuevo, más difícil de robar, entre más antiguo, más fácil de robar, Patricia. Hay variantes, hay muchas variantes, pero nosotros lo observamos sobre todo en cuando recuperamos. Mira, te quiero comentar algo. Tenemos un alto índice de recuperación de vehículos, más o menos andamos en una proporción de 41 a veces hasta 43% de recuperación. Sin embargo, los vehículos que se recuperan no necesariamente son vehículos robados en el mismo periodo en que los estamos localizando. Es decir, pudiera ser que en estos días localizáramos vehículos que fueron robados hace 3, 4, 5 años o más. ¿Qué significa ello? Que son vehículos que fueron robados en su oportunidad y que aún están circulando, están en uso. Entonces, hay cuestiones que creo que vale la pena hacer un análisis muy a profundidad. Es qué está fallando dentro de la parte de investigación. Porque nosotros tenemos un registro muy puntual que compartimos con la autoridad de los vehículos robados al sector asegurador. Y durante el tiempo de creación de la OCRA llevamos registro de poco más de millón y medio de vehículos robados. De esos hemos tenido una importante recuperación. Sin embargo, repito, tenemos casos en que estamos recuperando vehículos robados hace muchos años. Ya han sido hasta comercializados. Entonces, ¿qué hubo? Una falta de seguimiento. Los encontramos en estados diversos. Y algunos de ellos incluso aún no están reportados en el sistema. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el vehículo impunemente sigue circulando. Entonces, no hay nadie que los haya frenado ya ni siquiera antes de la comisión del vehículo. Y sí, sí encontramos que para efectos de preparación la delincuencia se ha preparado de manera más oportuna. Yo hace algún tiempo decía que para llevar a cabo actividades entre autoridades se requieren oficios de colaboración. La delincuencia no los requiere. La delincuencia se mueve sin oficios de colaboración. Así que no necesita pasar por ninguna parte de verificación de qué va a comprar, a qué precio lo va a comprar, a quién se lo va a comprar. La delincuencia adquiere lo mejor que encuentre, al precio que lo encuentre y donde lo puede encontrar. Entonces, sí, hay uso de herramientas. Lo observamos, como el caso, decíamos, de los individuos de señal para los dispositivos de geolocalización. El desarmado de los equipos, el rastreo, digamos que el equipamiento que se está vendiendo. Encontramos, sobre todo, algunas empresas en Estados Unidos que tienen computadoras, obviamente, con el software pertinente para poder romper la seguridad de los equipos eléctricos y los nuevos modelos de vehículos. Entonces, creo que no es potestativo del modelo. Más bien, tiene que ver en el lugar que se comete las, digamos, aptitudes que tiene la delincuencia, que es cómo se está moviendo. Detectamos cierto robo de vehículos en algunas zonas y otros en otras zonas. Mencionabas al inicio del programa que los estados que tienen mayor número de robo de vehículos, y es totalmente correcto, gracias a las cifras que nos has mencionado, es el Estado de México, Jalisco, Puebla, y vemos corredores. Y también observamos que, por ejemplo, en el caso de Puebla hay un corredor enorme, tenemos casos en donde estamos observando mucho mayor impacto en el transporte de carga, con las consecuencias que también ya señalabas. Es el riesgo para los operadores, está siendo mucho más agresiva la delincuencia. Sin embargo, no en todos los estados estamos al mismo nivel. Hay estados que tienen una mayor cantidad de robo sin violencia, es decir, vehículo estacionado. Por esa razón creemos que deben trabajar las autoridades y, por supuesto, las empresas estamos más que interesadas en colaborar. Yo diría que somos víctimas colaborativas, es decir, representamos un sector de la sociedad que ha sido víctima, pero que quiere participar activamente con información, con la autoridad, para poder encontrar soluciones que sean mucho más prácticas y más rápidas. Creo que algo que sería muy valioso es que se trabaje dándole atención a lo que serían los C5, los centros de control y comando del país, para que tengan una intercomunicación y la respuesta en casos de robo de violencia. No se cortes al conocimiento de un solo estado, que haya una comunicación inmediata para que de veras estemos hablando de seguimiento, de trazabilidad del delito. Que me parece, yo creo que coincidiremos con Doria, no lo hemos platicado antes, pero creo que si pudiéramos verificar ese tema de trazabilidad, dónde, cómo y en qué horarios, tendríamos mejores resultados en el combate, Juan Carlos. Sí, Doria, estados, municipios que tienen números altos de robo de vehículos, tienen también números altos en otro tipo de delitos. ¿En dónde se liga el robo de vehículos o cómo se liga el robo de vehículos con otros delitos? Aquí, en el Observatorio Nacional Ciudadano, estudiamos hace un tiempo la relación que tenía la serie de robos de vehículos con otros ilícitos, especialmente nos enfocamos al tema de homicidios dolosos. Y lo que pasaba hace algunos años es que las series, voy a hablar aquí un poco más académico, las series estaban cointegradas, es decir, dependía mucho el comportamiento del robo de vehículo, del de homicidio, y vaya, iban de la mano. Y desde hace algún tiempo se comienza a ver algo un poco distinto porque estas series estadísticas ya no están cointegradas. Entonces, habría que ver, en este caso, pues el robo de vehículo, a qué está respondiendo. Creo que aquí también cobra una especial importancia que hablemos de qué tipo de unidad vehicular estamos hablando. Porque sigue una lógica totalmente distinta el hecho de que se roben una unidad vehicular como un vehículo Nissan, un naveo, cualquier, a que se roben un transporte de carga. Ahí sí sigue lógicas completamente distintas, que me parece estar muy vinculadas con lógicas de economías ilícitas, que no solo se suscriben al ámbito nacional, sino al ámbito internacional. Y que creo que con lo que hemos visto durante los últimos años, pues eso está directamente vinculado con el control que quieren tener, por ejemplo, sobre cierto tipo de mercados. Entonces, ahorita el comportamiento de esa serie es un tanto atípico y por eso quisiera recuperar lo que mencionaba Patti sobre la necesidad de trabajar y de investigar de mejor manera este ilícito. Algo de lo que hemos adolecido en el país en los últimos años es de serios problemas de falta de colaboración entre autoridades. Aquí ni siquiera estoy hablando de autoridades nacionales con internacionales, entre las propias autoridades de seguridad y justicia, lo cual dificulta de una manera increíble no solo contar con un diagnóstico, o sea, que sepas, como bien mencionaba Patti, la trazabilidad. O sea, qué es lo que pasa con esa unidad, en qué momento, en dónde, o sea, qué es lo que sucede con ella, sino después de que ya pasó el hecho, o sea, cómo se comparte esa información. Aquí cada una de las autoridades, pues lamentablemente son un tanto celosas de la información y eso tiene y genera dificultades serias al momento de investigar. Uno diría, bueno, finalmente ya robaron la unidad, ¿qué más da que investiguen? No, tiene un peso muy importante porque si no tienes una investigación adecuada, entonces posteriormente los responsables de la comisión de esos actos, pues no reciben la sanción correspondiente y entonces no generas ningún tipo de desincentivo en torno a esta conducta. Creo que ese es uno de los problemas fundamentales que tenemos en el país y que no solo se circunscribe al robo de vehículo y que finalmente suma a la problemática de seguridad. Vaya, le vamos agregando piedritas a lo que ya llevan a cabo los grupos criminales, a lo que ya llevan a cabo quienes aprovechan de la situación y hacemos todo que sea un entorno mucho más complejo. Vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. Gracias. 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 A debate con Juan Carlos Zúñiga. Estamos conversando con Doria Vélez, con Patricia Bugarín. Patricia, ahorita nos mencionaba que autos mexicanos robados aquí en territorio nacional son llevados a otros países. ¿Y México, cómo está? ¿También es receptor de autos robados? ¿Nosotros también somos receptores de vehículos robados en otros países? Bueno, efectivamente hemos estado recibiendo petición de colaboración por algunas autoridades americanas que nos refieren que se está dando principalmente en el tema de vehículos arrendados. Es decir, vehículos que se toman por contrato de arrendamiento en Estados Unidos ingresan a territorio nacional y ya no retornan. Es decir, están quedándose, quien hizo el contrato los está apoderando de ellos, tal vez utilizando documentos falsos para la contratación del vehículo, etc. No es un tema que nosotros estemos viendo a profundidad, sin embargo, sí tenemos información de ello. Creemos que ahí lo importante es la comunicación de autoridades federales con sus homólogas en Estados Unidos, porque sí lo están reportando y principalmente este año ha sido un tema que nos han hecho del conocimiento, porque cómo los encontramos se vuelve mucho más difícil. La oficina coordinadora tiene toda una estructura preparada para eso, para hacer búsqueda. Y entonces, al principio del programa, recordarás que comentaba que si existe recuperación de vehículos, lamentablemente es muy complicado para una víctima saber dónde se localizó su vehículo. Es decir, una víctima pudo haber ocurrido el robo de su vehículo en Capeche, que lo encontramos un año o dos años después en Quintana Roo, o puede ser que lo encontremos en Baja California, en Sinaloa. Si el vehículo es de asegurado, ten la seguridad que nosotros vamos a comunicarlo. Pero si el vehículo es de un ciudadano que no aseguró su vehículo, tener información de que ese vehículo se recuperó es algo casi imposible. Nadie se lo comunica. ¿Qué significa? Y eso lo podemos ver muy claramente. Encontrarán en cualquier parte del país corralones, ya sea concesionados particulares o de autoridades repletos de vehículos. Entonces, ese es un tema agregado que en un momento dado se convierte en parte, digamos que de las labores que le correspondería a la autoridad para resarcir el daño que una víctima ha sufrido. En este caso, creo que no es menor hablar del robo de vehículo, porque si bien es cierto que no estamos hablando de un delito, del impacto que tiene un homicidio, un secuestro, la trata de personas, etcétera, también es cierto que entonces el vehículo, el robo del vehículo puede ser un delito medio para la comisión de los otros. Entonces, creo que combatir las causas de todo este tipo de fenómenos delictivos definitivamente tiene que traer un cambio en las condiciones o evitar condiciones para la comisión de otros vehículos. Perdón, delitos. Sí, Doria, sí, Doria, ¿qué vehículos, digo, qué fiscalías, qué fiscalías estatales están haciendo bien su trabajo para recuperar vehículos y para castigar el robo de vehículos? Pues, de entrada, algo que hemos visto en el observatorio es que por parte de las fiscalías realmente hay un cuello de botella, y hay un cuello de botella que justo está relacionado con lo que mencionaba Patti Bugarin, en el cual justo las unidades están, está tomándose demasiado tiempo en liberarlas y entonces están ocupando un lugar en los corralones y no necesariamente hemos visto que esto esté relacionado con que haya una mejor investigación por parte de los ilícitos, porque aquí tiene mucho que ver cómo están funcionando las fiscalías. De entrada, pues algo que vemos es que en las fiscalías todavía los policías de investigación pues no llegan a tener el papel que deberían y entonces en muchas ocasiones cuando se llega a tener una sanción en torno a los responsables de la comisión de este delito, pues está muy vinculado a cuestiones de flagrancia porque por casualidad llegaron ahí, pero el hecho de tener, de contar con una investigación mucho más dura, sobre todo en la parte de toda la investigación inicial, pues vemos que todavía hay bastantes fallas y eso se acentúa con todo el tema burocrático que hay por parte de las fiscalías, que ahí Patti seguro tendrá mucha más información, pues justo está resultando un problema para continuar avanzando en la investigación de los casos. Sí, habla de burocracia. Patricia, ayer platicaba con un guardia de seguridad que le robaron su pick-up, un pick-up 88, un pick-up Ford 88. Hace más de mes y medio lo recuperó la Fiscalía Estatal de Sonora tres días después del robo y pues ya pasó mes, mes y medio y no le han regresado el vehículo porque el Ministerio Público no ha sacado el documento de liberación y ahí está en el corralón, quién sabe en qué condiciones, en el corralón de la Fiscalía. Pues también se batalla con las fiscalías, aunque se recuperen. Sí, sin duda, sin duda. Mira, uno de los temas es, en este caso que tú comentas, no sé si su domicilio está en Sonora, será afortunado de que a tan corto tiempo entre la comisión del delito lo hayan podido recuperar, pero si él tuviera su domicilio en otro estado del país, tener que estar acudiendo al lugar de hallazgo para hacer trámites y de manera reiterada, definitivamente eso es imposible, eso casi nos lleva a que la mayoría de los vehículos se declaren ya irrecuperables para muchas de las víctimas. Y uno de los temas también importantes, creo que vale la pena, sí, tú le preguntabas a Doria si hay fiscalías que estén haciendo bien su trabajo, hemos nosotros reiterado el buen trabajo que está haciendo la Fiscalía de Nuevo León, quien tiene un programa especial que ha estado implementando para atender la Comisión del Robo con Violencia, es decir, un trabajo que está llevando a cabo con el C5 del Estado, es decir, es verdaderamente un ejemplo de colaboración para que cualquier persona que sufra el robo de su vehículo en la zona metropolitana, principalmente de todo Monterrey, pueda llamar al 911 y de inmediato es atendido, pero además remitiendo la información al área encargada de investigar qué ha significado esto, un alza impresionante en la recuperación inmediata de vehículos. ¿Por qué? Porque la información está corriendo a través del centro de control y comando y la posibilidad de recuperarlo es alta. Asociada a esta, que me parece que es una muy importante acción, yo puedo decirles que en Nuevo León la recuperación se lleva muy poco tiempo. Nosotros le hemos reconocido eso a la Fiscalía, el trabajo ha sido muy bueno, tenemos, no es la única, hay algunas otras fiscalías que también hacen su trabajo bastante ágil, pero esperamos de verdad que podiéramos aplicarlo a la mayoría de las fiscalías del país. Creo que tienen grandes problemáticas, falta de personal, falta de equipo, una gran saturación. Lo que más, lo que nosotros más tiempo nos lleva a una recuperación puede ser hasta el extravío de carpetas de investigación, de ese tipo, ¿no? Entonces, pues creo que esa es parte del problema o de la problemática, porque me imagino que una víctima que sufrió ya el robo de su vehículo, este caso que mencionabas, que es un vehículo no reciente, que nos compartes, pues me imagino que es parte de su patrimonio, de su formato de trabajo, etcétera. Entonces, sí hay mucho que hacer todavía. Yo creo que tanto el trabajo del observatorio como de las empresas que nos dedicamos a este tema es valioso para las autoridades y que todavía podríamos hacer mucho más trabajo con ellos, si están abiertos, por supuesto. Sí, les agradezco mucho Patricia Bugarín, Doria Vélez, que hayan estado con nosotros. Estamos en contacto para futuros encuentros y conversaciones, si les parece. Gracias y muy buenas tardes. Con todo gusto. Gracias Juan Carlos, Doria. Hasta luego. De esta manera concluimos este espacio. Le invito a que se quede en esta señal y que mañana coincidamos aquí a las 5 con 10. Gracias. A debate con Juan Carlos Zúñiga.